Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Yo soy Thermishot y este vídeo es simplemente para informaros de que voy a estar ahora mismo en Twitch haciendo un directo y os dejo el link aquí abajito en la descripción para que entréis, lo miréis, en lo cual estaré jugando Black Squad y también por las mañanas suelo jugar otros juegos, también shooters y todo eso, en streaming, respondiendo preguntas, etc, 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 así que si queréis abajo tenéis la descripción no os olvidéis de seguirme, de suscribiros y que nos veremos en el siguiente vídeo. Un besito y adiós.